Gracias a usted que se reporta con nosotros a través del Facebook, a través de nuestro correo electrónico, nuestra anilia telefónica también. En Playa Vicente hicieron un sinfín de actividades para promover el cáncer de próstata en varones mayores de 40 años. Así es que muy importante esta campaña que va a ser ya permanente. El DIF municipal tiene toda la información si usted quiere preguntar al respecto. Vamos a verlo. Fue en Playa Vicente esto. Respondiendo a las necesidades de la población masculina mayores de 40 años, el DIF estatal a través del DIF municipal de Playa Vicente inició en esta localidad una campaña permanente de detección oportuna de hiperplasia prostática benigna y de cáncer de próstata. Estos trabajos dieron inicio el miércoles 10 de octubre. En el arranque estuvo la presidenta del DIF Playa Vicentino, contadora Guadalupe Ubieta de Delao, quien explicó que hoy en día la prueba es muy rápida y sencilla. Dijo que el primer paso es rellenar un cuestionario de siete preguntas. A los señores mayores de 40 años a la detección oportuna mediante un cuestionario y en base al resultado que arroja el cuestionario se le hace la prueba del antígeno prostáctico con una pequeña gota de sangre de un dedo. Especificó que tanto en hombres como mujeres es muy importante la prevención, es por ello que reiteró la disposición del gobierno municipal en materia de salud. Y a partir de esta fecha ya se va a implementar una fecha específica para que permanentemente se esté dando el servicio aquí en DIF. Nos van a asignar las pruebas y en base a lo que arroja el cuestionario es lo que nos van a seguir, pero va a ser de manera permanente. En representación del DIF estatal estuvo el doctor Pedro Musquiz, quien brindó una amplia explicación de la enfermedad. Asimismo, explicó el llenado correcto del cuestionario. Varones de más de 40 años o más, idealmente sin seguridad social, y particularmente aquellos que tienen familiares que hayan sufrido o lamentablemente hayan muerto por cáncer de próstata. Comentó que algunas de las patologías más comunes son frecuencia de orinar, dolor e interrupción en la orina y sensación constante de orinar. Especificó que después de este filtro, los varones que resulten afectados, se les realizará un diagnóstico definitivo para un pronto tratamiento. Posterior al antígeno prostático con una gota de sangre, entonces habrá que hacerse un antígeno prostático, pero con una muestra de sangre venosa. Y si se confirma, si se confirma, se determina la cantidad precisa del antígeno que tiene esta persona, si eso determinará si pasa con el urológo o el médico general empieza a dar un tratamiento. Finalmente, invitó a la población masculina a que no desaprovechen esta oportunidad y que acudan al DIF a realizarse la prueba sin costo alguno. Y esta campaña justamente es acercar estos servicios de detección temprana, detección oportuna, porque va a salvar vidas. Insisto, el cáncer más frecuente que mata a veracruzanos, varones veracruzanos, es el cáncer de próstata. Y con contestar siete preguntas y con una gota de sangre puede ser la diferencia entre seguir vivido o morir. En estas acciones en pro de la salud de los playavicentinos, participaron cinco auxiliares del Departamento de Servicios Amigables del Hospital de esta localidad. También estuvieron atentos personal del DIF, dando asesoría de forma cortés a los varones que acudieron responsablemente a realizarse dicho examen. Bien, tenemos reportes y un saludo para nuestro amigo Enrique López de Organización Junior en Isla Veracruz. Gracias por su reporte. También para Roberto, amigo de todos. Dice, aquí pertenece al Club de los Mismos. Gracias, Roberto. Y pues bueno, no se me olvida que el presidente del Club de los Mismos en Isla es el arquitecto Juan Alberto Elvira. Le mandamos un saludo al arquitecto Elvira en Isla Veracruz, que le esté pasando muy bien. Vámonos a lo que sigue y aprovecho también para decirle a usted que entregaron becas, entregaron becas del ramo 033 a alumnos de diferentes planteles. Esto fue en Playa Vicente, Veracruz. Trabajo que coordina el profesor Porfirio Reyes, que es el director de Educación. En Playa Vicente. El actual gobierno de Playa Vicente realizó un esfuerzo más y cumplió nuevamente con la población estudiantil, entregando recursos económicos y despensas a 585 alumnos de escuelas primarias. Fueron 39 planteles de comunidades y 8 de la cabecera municipal. La entrega-recepción se llevó a cabo este lunes, 8 de octubre, en las instalaciones del Salón Social. En este evento estuvo presente el primer mandatario, licenciado Francisco de la OACOSTA, quien comentó acerca de los recortes presupuestales y carencias que ha venido padeciendo el municipio. Es difícil la parte económica, no nada más para Playa Vicente, sino para varios municipios dentro de la región y el Estado. Sin embargo, algo de lo que consideramos prioridad para nosotros es el esfuerzo a la educación. Aprovechó el momento para reiterar su compromiso con la educación de los niños y jóvenes playavicentinos. Dijo que el tiempo que le queda al frente de la administración pugnará por más y mejores beneficios para este sector. Seguiremos esforzándonos por mantenernos en pie ante esta difícil situación económica que vive el Estado. Seguiremos luchando para que Playa Vicente se mantenga en esa estabilidad y podamos mantener los diversos apoyos que son para el impulso en la educación. Explicó que quizás lo entregado sea poco, pero que la administración está haciendo grandes esfuerzos por mantener los apoyos sociales. Espero que así lo reflexionen y así lo valoren el esfuerzo que hacemos en común. No solamente yo, sino todo el equipo de la administración por cumplir con este apoyo para ustedes, sobre todo para los niños. Una de las primeras en recibir el beneficio fue la niña Cintia Barbosa Martínez, estudiante de la Escuela Primaria Josefa Murillo. Finalmente, el presidente explicó el contenido de las despensas. Son cuatro despensas que le están otorgando, las cuales traen arroz, frijol, aceite, atún, lo indispensable, galletas, leche. Y vaya, con esto, créeme que aparte de ser un aliciente para la familia, el apoyo económico que se le da a los niños, que tiene que ver prácticamente con la adquisición de material para la escuela. A nombre de los beneficiados, habló el niño Cristóbal Soto Hernández de la Comunidad Santa Rosa. Agradeció al alcalde el apoyo que le ha brindado para continuar sus estudios y llamó al alcalde amigo de todos los niños por su incondicional apoyo brindado a la educación. Bien, 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 seguimos adelante con toda la gente que se reporta con nosotros y tenemos saludos, dice, para Paul Omar Barranca Rodríguez, que se reporta vía Facebook, la gente que nos ve a través de la unión, a través de las redes sociales en la Unión Americana. Por favor, pónganos en qué lugar nos ve para que nosotros le enviemos el saludo. Tenemos un reporte del Facebook, ahora sí que nos robamos la información para saludar a Pilar Diana Hernández Alduzzi, claro que sí, para Diana Hernández Alduzzi, que cumple años también para Jenny Lagos. Pilar Diana Hernández Alduzzi es en Loma Bonita, Oaxaca, y a Jenny Lagos le saludamos en Isla Veracruz, ya que este 12 de octubre festejan su cumpleaños. Pues felicidades, recuerda que el 12 de octubre es el Día de la Raza, un aniversario más del descubrimiento del continente americano por el navegante genovés Cristóbal Colombo, claro que sí, o Cristóbal Colombo, ya conocido comúnmente. Así es que, este, nos vamos a la siguiente nota, claro que sí, y es que en Las Sofías, municipio de Loma Bonita, Oaxaca, entregaron más obras de apoyo a la comunidad. El gobierno municipal de Loma Bonita cumple y realiza obras prioritarias en cada comunidad. Este fue el caso de Santa Sofía Loma Bonita, que a petición de la población de esta localidad, se construyó pavimento de concreto hidráulico con una inversión de 178 mil 200 pesos. Esto en la segunda etapa de la obra realizada en el presente periodo 2012. En su intervención, el agente municipal, Emiliano Espinosa, agradece a nombre de los habitantes, señalando que los aciertos en su comunidad también se han efectuado gracias a la participación de sus representados. El compañero, el amigo, el presidente municipal, él nunca nos ha dejado de las manos. Una de las amas de casa aprovechó el momento para solicitar apoyo en la rehabilitación del sistema hidráulico de la comunidad. Le pedimos que nos apoye con el pozo, con el agua, la bomba, el ramal eléctrico, es lo que nos hace falta. En su intervención, el primer mandatario explicó que algunas veces se dificulta la asignación de obras, pues el mayor número de habitantes se encuentra en la zona urbana. Dijo que las colonias de la cabecera municipal son 50, mientras que las congregaciones solo llegan a 33. Asimismo, se comprometió a dar solución al problema de la falta de agua. El compromiso que hago es que les voy a mandar una bomba nueva, totalmente nueva, mientras ustedes piensan qué es lo que le vamos a hacer el año que viene. Si ustedes me dicen, queremos que nos terminen ese ramal, que es un problema, porque no hay ni proyecto, ni facturas de los postes, ni de los cables, ni del transformador, de nada, porque creo que la administración pasada no les pagó al constructor. Finalmente, exhortó a la comunicación precisa y específica, recalcando que es una forma eficaz de tomar acuerdos en bien de la población lomabunitense. Queremos dejarlos complacidos con este gobierno, que ustedes sientan que somos parte de ustedes y sepan que ustedes son parte de nosotros. Creo que esa es la mejor manera de cómo se puede administrar y se puede apoyar en las necesidades que se tienen. Como decía hace un ratito, a veces no todo se puede, pero pues hablándolo claro, yo creo que se entiende. ¿Entienden?